Esta mañana una patota relacionada con el senador Donofrio y la venta de pirotecnia en Pilar agredió un concejal oficialista en la sede del HCD. Cambiemos simple a los costos de los proyectos del presupuesto participativo y los ilumina a discreción. El concejal masista Adrián Maciel asegura que la tarifaria tiene el incremento de tasas en un 37.5%. El funcionario de Pilar Fabián Ferraro está en campaña para ser intendente de Moreno en el 2019. Desde las 21 y 30 horas Atlético Pilar recibe a Argentino de Pergamino por el torneo federal de básquet. Pilar Político TV te informó. ¡Gracias!